Muy buenas compañeros, Dalmetal aquí estamos un día más en TerraRestore Oye, 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 ¿por qué no me dejas terminar? Porque he dicho, empezamos Ah, porque soy imbécil ¿Qué te crees? ¿Importante para hacer ruiditos? ¿Qué te crees? ¿El de loca que hay media policía? Justo iba a decir eso, soy el negro de loca que hay media policía ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el negro ese? No me acuerdo ya Bueno, el negro que hacía ruido, lo conozco yo Bueno, llevo iluminando todo por aquí Un negro Ah, un negro, se llamaba un negro ¡Negro! Lo, 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 lo Pues este es el episodio número 10, si no me equivoco No te equivocas, Freeguadri Pocas veces me equivoco, chincheto No te equivocas, Freeguadri Y llegamos a estas cuevas, si os acordáis Pero para nosotros ha pasado un montón de tiempo Para vosotros no ha pasado nada Sí, para vosotros ha sido como un día más Uy, va Pero para nosotros ha pasado nochevieja Sigue nochebuena Nochevieja, diciembre Uy, va Ah, esto ya es donde estuvimos Había que subir Por cierto, creo que no tengo sonido de Minecraft Algo Porque me da a mí Que creo que no tengo Allá hay un cofre, ¿lo has visto? Allá abajo No, no lo he visto Joder, copón Wii Mira ¿Dónde estás? Oh, aquí abajo Mira ¿Qué había? No, no, hay Lo he dejado para que lo veas, tío Para que vea la gente No soy tan engañan como tú, ¿sabes? O sea... Míntele al que se lo crea Pero si tampoco hay nada del otro mundo, hombre Bueno, pero hay cosas... La espada la podías haber pillado Que a lo mejor te mejora a ti Eh, no, no me mejora Bueno, pues entonces es mierda Aquí ya estuvimos, ¿verdad? No, hay que subir Sí, sí, hay que subir Eh, 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 eh Ojo, ojo, ojo Ojo, que aquí hay... Quest Aquí hay misiones ¿Aquí hay misiones? Aquí hay mision, aquí hay mision Misionero Un momento... Misionero Uy, ojo, me cago en... Eh, frigo Sincha de gesto y torpe, perdón ¡Hostia! Lepistos, me cago en sus cuernos Uy, wow, ¿qué es esto? Ni puñete de idea Pero no debiéramos caer... No debiéramos caernos ahí abajo Porque me da un poco de mierete Es... Mira lo que es ¡Ah! Ah, no es nada, vale Ten cuidado que hay un respawn de Lepistos Ahí hay... ¡Ah! Mi ojo, hijo de puta Me lo has torcido ¡Ah! ¡Más! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Más! Ojo, ojo, que hay mucho Lepisto Voy a romper el respawn Yo no tengo sonidos No los escucho Fuera, 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 fuera Yo sí, yo sí, yo sí Y hay muchos Pues, hombre, no Las arañas... Lo típico Ilumina, frigoadrio Joder, pero... Suficiente tengo con sobrevivir Hola Venga, fuera respawns Chiche, tienes una araña detrás Que no te estaba... No te estaba haciendo nada Y tú vas y la matas Más persona ¿Por qué? Se queda mirando a la luz como unas bobas Vale, venga, vamos Equipo ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Si está ahí el Terra Restore! Equipo optimal Nada de caña ¡Hostia! Madre mía, qué fiesta ¡Cuidado, primo! Espérate, voy a poner antorchas ¡Ilumina! ¡Uy! ¡Uy! Voy a romper el respawn Vale ¡Los! Vale Tú encárgate de ellos Ya está ¡Vale, mía, tío! ¡Vaya equipo optimal! ¡Ya está! ¡Así se hace esto! Vale, yo voy a por el Terra Restore ¿Qué? Aquí no tenemos un junque Aquí no, pero allí sí ¡Uh! ¡Ese es asco! ¿Escucho bichos por aquí? No sé ¿Y tanto? Yo no Ya te lo digo Voy a tirar semillas, eh Porque tengo aquí stacks de semillas Que no valen para Para nada Yo tengo palos, tengo demasiada madera Y ya está Y ya está Ay, que se hunda en el pozo de la miseria Eh... Voy a tirar No tengo más que no quiera Bueno, esto ¿Qué tiras de esto? Vale, pues ya está Estas semillas las tiro Lo que pasa es que ¿qué había en esta zona? No me acuerdo ¿Algo? Ah, pues había un Terra Restore A meter Terra Restore en el sitio Pertinente Sí, pertinente A meter el sitio Pertinente Pertinente ¿De dónde decíamos que eras? ¿Qué eras, tú? Lo dijimos en Cazavampiros Eras de... De... De Cracosia No Ah, ¿de qué... De Cracosia? De... De... Era de Estados Unidos Que decías que era peor que el Bronch ahora ¿El Bronch? Ah Bronch Eh... Valtimor 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 Valt... Valtilés ¡Oh! ¡Qué fiesta, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Super en Fiestum Que se llama Me cago en tu vida Que se caso yo tú Yo no he sido, te lo juro Nos vamos de aquí y... Sí, sí, vamos, no... Toma Te regalo Gracias, Frío Con amigos como tú Con amigos como tú, ¿quién quiere enemigos? Esa es buena pregunta Pero mira qué camino he hecho para llegar al otro lado Es que... Espera, 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 espera un momento No me... Perfecto Ven aquí, arde No te voy a pegar porque... Deja de tirarme mierda porque me faltan los pantalones Voy a tener que crafteármelos incluso Tengo pantalones yo aquí, ¿no? No No Te vas a creer en unos pantalones Sí, tío No tengo pantalones Pi, pi, pi Tienes que hacer el arco iris Venga Para vamonazo Mira, mira qué camino más majo he hecho Pero míralo, es que no lo mire Sí, que sí, que ya voy, que ya voy Voy a esconder las cosas Se te han caído unas botas Sigo... No, sigo tirando mierda Puge golpeo de esta espada Venga, vámonos ¿Y el camino que has hecho? Madre mía, tío Qué currada, tío Madre mía, frigo Gracias, lo sé Te has partido... Te has partido el espinazo Lo sé, lo sé, gracias Cabrón Lo sé, gracias, lo sé A veces es que me esfuerzo tanto por mis... ¿Lo has saqueado? No lo sé, no me he pasado por aquí Sí, 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 sí has pasado, sí Pasé el otro día, entonces Oye, ¿y por dónde salimos? ¡Arriba! ¡Para arriba, chico! Siempre para arriba Para arriba No está Osvaldo, la pena Osvaldo no está A ver, mira, estamos otra vez aquí Hola Entonces hay que ir por un sitio del que no hayamos... Por aquí Por arriba No, por ahí no, por ahí no hay salida Sí, 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 por aquí sí Eh, no Que sí, que sí Bueno, pues ya te digo yo que no Que sí, que sí Y vamos a frigo, Adri El experto Mira, ¿ves cómo hay salida? Hay un cofre ahí Hostia, hay un cofre ahí Que ya lo comí de yo ¡Jopen! ¿Qué tal a la mierda, hombre? Con el parkour bueno lo he hecho ahí ¿No ves? Y más para abajo ¡Ah, mira! Más para abajo Pues baja ¡Wiii! ¡Wiii! Voy poniendo lucecillas ¡Ah, mira! Si hemos llegado tres al mismo sitio ¡CAPUM! Todos los caminos llevan a Roma ¿Verdad? Vale, pues ya sabemos por dónde no hay que subir ¿Y por dónde hay que ir entonces? ¿Por aquí? Por aquí abajo hay otro cofre Pues yo voy para arriba No, no, hay que ir para arriba Pero habrá que ir para arriba por una corriente seguramente 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 Es que no me acuerdo, macho Ha pasado tantos días ya Que no lo recuerdo Venga Estoy comiendo sandía aquí sin... Sin ánimo de lucro, eh Otra vez he llegado al mismo sitio ¿Cómo llegamos aquí? Es que no lo recuerdo Eh... Por esa corriente Esta corriente que baja ¡Ah! Por aquí, es verdad Venga, hasta luego, gente No tengo mi ocarina para subir más rápido Me cago en... Te lo mereces Te mereces todo lo malo que te pase Es por aquí la salida Veo que... Hay amor, eh Sí, o has empezado tú, eh Que se note Que se note que has empezado tú A ver, tío A fuck Sí, sí, es que hay que subir mucho más todavía, hombre ¡Hombre! Míralo Ya llegamos ¡Ah! Ya estoy Estoy arriba ¡Oh, mira! Llegamos ¡Sí! Me llego ¡Ah! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Wiii! ¿Y esto qué? La intersección Pero qué intersección y qué hostias Aquí no hay ninguna intersección frío ¡Sí! Había una intersección por aquí ¿Dónde vas? No sé que he visto esto Pero es que no me acuerdo por qué camino pasamos Porque si te acuerdas pasamos por un camino de estos Pero por cuál No lo recuerdo Vale No recuerdo nada Nosotros vinimos por aquí No tengo recuerdos de este lugar Yo te crees, Gandalf Vinimos por aquí porque me acuerdo perfectamente Míralo Creo ¿O llegamos hasta aquí? No, esto no llegamos nunca, chinche ¿Eh? ¿Por qué no recupero vida, tío? Porque tendrás hambre Mucha además No entiendo Hay un cofre ahí al final Me ha parecido ver Lo sé Ya no hay cofre, ¿verdad? Sí, sigue habiendo ¿Qué dice esto? Pues dale Aquí no hay nada más No, no, no Dice, un error que cometen mucha gente Es que No miran arriba cuando tienen tiempo de hacerlo Pues hay que mirar por arriba, ¿no? ¿Qué te la pinta? Otro cofre Es unas minas normales O por lo menos lo parecen No, solo parecen ¿Que son normales? Sí, es como tú Que pareces una persona normal Efectivamente Parece una persona normal Pero luego Y luego eres Eso Un pequeño hijo de Eh Vale Ya no sé lo que pillar, ¿eh? Estoy rompiendo Que estás rompiendo Viste tú lo de... Eh... ¿Qué peso me ha recordado a Dinio? No sé por qué, no me preguntes Dios Por lo de Osvaldo, supongo El... O a ser tú cubano ¿Conoces tú el Twitter Lo del Kim Jong-un? ¡Ueh! El norcoreano Sí, 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 sí ¿Viste eso que le dijo a Dinio? Ay, qué puta risa, tío Felicidades por firmar el Tratado de Versalles Se pone muchas gracias ya a la hora No sé qué cuba libre Y luego le dice Déjate que cuba andas Menudo puto troll, tío ¡Hostia, chinchero! Que acabo de encontrar He encontrado muchos cofres ya, eh Yo he encontrado la salida de la mina Mejor... A ver... Porque es que yo soy así, ¿sabes? Encuentro la salida en un laberinto Mira, ven aquí Espera, espera, que hay muchísimo cofre aquí, tío Ah, mira, pero si estás aquí ¡Hola! ¡Hello! Mira arriba Hay un respawn ahí, eh ¿Un respawn de qué? ¡Uh! ¿De qué? ¿De amigos? De unos amiguitos tuyos Yo quiero tener un millón de amigos ¡Uah! ¿Qué haces? Pues ya está, muertos todos ¿Vienes? Muerto el perro Se acabó la rabia Y... Efectivamente, querido Luego lo tiras por despeñar perros ¿Has pasado tú por despeñar perros? Que sí he pasado Mil putas veces Como todo el mundo, ¿no? Por aquí Pues sí, voy a Baeza, tío Oye, pero... ¿Qué camino estamos siguiendo, tío? El de mi... Este El que me... El que he encontrado yo, básicamente Mira ¡Bueh! 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 No sé si está bugueado, pero veo... No, no, no No está bugueado Es que es así Es así Falta un trozo Falta un trozo, sí ¿Pero a dónde vas? ¿Ha pasado de mí? ¡Fuego! 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 No te... Venga, muertos Muertos, todos, muertos, todos Muertos... Todos Vale ¡Pasamos por la gloria! Hay un cofre ahí Por la gloria de mi madre ¡Que te protegeré, Frigor! Y ya está ¡Quieto, zombi de mierda! Ya está A la mierda Vale, aquí he tenido el cofre Vale, muy bien, gracias Por... Por todo Un poco de seda Vaya mierda de cofre ¿Estás cogiendo esencias de agua? Sí Un montón ¿Qué hay dentro? Tengo trece Una esencia de agua y una manzana dorada Y madera y esas cosas Yo, que no me recupera corazones ¿Por qué? ¡Eh, la lana, la veo! ¡Allí! ¿La ves? ¡Eh, la lana, la veo! ¡Allí! ¿Dónde? ¡Allí! Eh... Creo que esto quiere decirnos algo, eh ¿Quién? Esto... Esto de agua ¿Dónde estamos subiendo? Oye, hace un rato vi un cartel que decía ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba, chico! ¡Miro para arriba! Este tío es un mago del mapping ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues porque... Porque es un mago, tío No un maggot, sino un mago Un fagot ¡Joder, macho! ¿Pero cómo? ¿Esta cascada qué es? ¿Eso dijo ella? A ver, frigo, vamos a subir... ¿Qué? Vamos a subir por aquí Y déjate de... ¡Dios! ¡Cadilla! ¡Eh, la lana! ¡La veo! ¡Cuidado, frigo! ¿Pero por qué pasan de mí? ¿Pero por qué pasan de nosotros? Bueno... ¡Ech! Que no voy a ser yo el que me queje No, no, ni yo ¡Uh! ¿Aquí no hay cofre? Menuda mierda No hay cofre Me quedo sin antorchas, eh Yo no ¿Cinches? Yo no, yo no, yo estoy bien ¿Pero dónde estás? Debajo de la lana La lana La lana borriset ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¿Pero cómo que qué es esto? ¡Olé! ¡Mira quién viene! ¡Ah! ¿Y aquí qué pone? Eh... Quick Warp Out Vale, perfecto Por ahí se sale ¡Vamos a por la lana! Yo diría que verde Sí, eso lo dicen ¡Hola! Viene la que se ha formado de abajo Y algo me dice que no lo vas a dejar pasar ¿Verdad? ¡Verdad! Vale, vale, vale ¡Olé! ¡Ay, lanita! ¡Ya está! ¡Vámonos! Tenemos todo de aquí, supongo, ¿no? Tío, no me recupera vida esto, tío ¿A ti te recupera vida? ¡Uy! ¡Hostia, es verdad! ¡A mí tampoco! ¡Uy! ¡Uy! No es que... No me había dado cuenta ¿Por qué? ¡Uy! 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 ¡Que no nos recupera! ¡Verdita! Recuperas con manzanas doradas, pero ya está Habría un cartel que decía algo de esto Probable No lo creo, eh Yo creo que sí Quick Warp Out Venga, me voy Vale, ¿has cogido toda la lana que podías coger? Sí Bueno, he cogido 12, ¿te parecen suficientes? ¿Dónde estamos? ¡Ah! Vale, ya me acuerdo Lo que dejo, tío ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Oh, Dios mío! Vale, voy, 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 voy para allá Voy para allá ¿Vas para allá? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¡Qué clase de... ¡Ah! Por aquí es por donde bajamos Sí Vale, o sea que esto está hecho Aquí está la intersección Vamos Le doy Vamos a la intersección ¡Ah! Te comiste la pared, güey Bueno, pues ya estamos Aquí estamos, en la intersección 2 Vamos a colocar la lana verde y a tirar el terra restore ¿Vamos a por el terra restore? A ver un momento Quiero quitar el restore, lana, recipe, ¿lo hemos encontrado? No Está bueno La receta creo que no No, 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 vale No, 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 no Eh... Por aquí Ahí ¡Yuhuu! Aquí ya, si recuperamos, por fin ¿Qué pasa, oveja? Aquí, por aquí es ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! No, 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 si es ahí, es donde yo he ido Lo que pasa es que no tengo el terra restore Por cierto ¡Tambles of valor! La cantidad de mierda que tengo es... ¡No! ¡Que no lo he pillado! ¡Ah, sí! ¡No! Ópete, dale a exit Aquí está ¡No, no, no! Me has pillado cuando lo tenía en la mano Y se ha caído al suelo Eh... aquí Ah, que ya te has ido tú Vale, venga ¿Por qué siempre que doy yo al botón te vas a... ¿Me voy yo? No lo sé ¡Oh! Una zonita de hielo Toma, ¿quieres tirarlo tú? Toma ¡Hala! ¡Allá te va! Espérate, como el Bosley Vaya deporte de mierda He pillado yo el yunque, por cierto ¡Olé! ¡Vamos a ver la estructura! ¡Sí! ¿Qué estructura será? ¡Oh! Es una... una casa De freezer ¡Ah! En la nevera Hay bolas de nieve Escaleras para abajo Un cofre Poción de depth freeze Ceguera a 10 segundos y lentitud... 10 segundos Menos 105% de velocidad ¡Hola! Estos... les deja quietos Me llevo una La... La lana, payo Hay que poner la lana Sí ¿Qué había en los cofres estos? ¡Oibo! Hielo, nieve, hielo, nieve, hielo, nieve Muy bien Me gusta la estructura, sí Muy interesante unless Si quieres construir cosas de hielo ¿Y para qué vaya a construir cosas de hielo? Voy a utilizar esta bolita de experiencia Nos hace falta una... Vamos quieto ¡Quieto! 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 ¡Cabronazos! Estoy llegando Cabron, no veo nada Ah, que tú también lo has pillado Vete a la mierda, hombre Vete a buscar la caga al lagarto, hombre Oye, Frigo Dime ¿Te cuesta moverte o no? No, ya no Ah, ¿cuánto tiempo es? 10 segundos Ah, vale Oye, mola, ¿eh? Sí, sí, mola muchísimo Es súper divertido Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos mañana en el canal de Chinchetín ¡Chao! ¡Con Dios!